Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Flasmoda. Acaba de cumplir 70 años dentro del mundo de la decoración. Vical es una empresa familiar que comenzó creando cestería de manera artesanal. En su imponente showroom de Valencia, esta empresa de decoración española recibe a profesionales del sector, de todo el mundo, para mostrar las tendencias con las que vestiremos nuestras casas la próxima temporada. Hoy conocemos las claves de una compañía familiar que ha sabido trasladar la funcionalidad del mobiliario al mundo de la tendencia. La empresa fue fundada en 1948 por nuestro abuelo y empezamos como una empresa de cestería, todo hecho artesanalmente. Y luego hemos ido evolucionando, pasamos un poco luego por el regalo, la decoración y pequeño mobiliario, hasta que nos hemos convertido ahora en una marca referente en el mundo de la decoración y del mobiliario. Hoy esta empresa es un referente en la importación de mobiliario con un modelo de negocio business to business, centrado en los profesionales del sector. Trabajamos mucho con arquitectos, decoradores, hacemos proyectos de hoteles, restaurantes, trabajamos todo lo que es el mundo de la decoración. Inspirado en los viajes, centrado en la utilización de elementos naturales y con alma sostenible, así es el estilo de esta casa. El estilo está basado en maderas nobles, en maderas recicladas, en un mueble de madera muy contemporáneo, y luego tenemos la parte conces, que son todos, son terciopelos, colores, dorados, que es una tendencia que hay para proyectos, hoteles, restaurantes, tiendas, de cualquier tipo. Ahora mismo en la equilibración estamos cuatro personas, estamos creando diseño mensualmente. No hay temporadas, como puede haber en la ropa. En primer lugar se crea un boceto de la pieza, a partir de ahí empezamos a elegir el tema de texturas, materiales, el color. Pedimos una muestra a fabricación y a partir de la muestra empezamos a hacer los cambios necesarios, acorde a las medidas, las texturas, los colores. Colores claros y tejidos con textura marcan las claves de este otoño-invierno. Estas piezas representan un poco la tendencia que viene, que es la tela bucler, es una tela rugosa, que parece de borreguito, y entonces es una tendencia que viene para este invierno. Esto es solo un ejemplo entre las más de 3.000 referencias que actualmente ofrece esta empresa española, que hoy es un importante jugador dentro del mercado mobiliario europeo.